hola como estamos Dios te bendice soy el pastor Pablo desde el re Jesús Orlando y te quiero felicitar y te quiero dar las gracias porque te felicito porque cosas lindas están pasando cosas lindas vienen cosas más hermosas vienen para tu vida acabamos de regresar del cap en Miami y le quiero dar las gracias todo lo que hicieron el esfuerzo de llegar a Miami y estar en el cap más de catorce mil personas nos dimos eh la la oportunidad de congregarnos juntos para adorar a un Dios vivo para recibir palabras de hombres de Dios hombres poderosos como la profeta Ana el apóstol Guillermo Maldonado eh Rene McLean este así de Jacob Bob O'Connor eh por el profeta Bolsi y la 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 profeta este Patricia King estuvo poderoso estuvo bueno la música de Uruguay excelente había una atmósfera desde que llegamos el primer día desde que se abrió el jueves había una atmósfera eh era diferente este año este año eh podemos decir que 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 nos nos costó eh hubieron mucha mucha preocupación si se va a hacer cap eh las tormentas lo va por permitir esto aquello y veníamos orando estamos orando desde desde enero febrero especialmente desde abril marzo estamos orando fuerte por cap estamos uniéndonos todos los tabernáculos estamos orando por lo que Dios va a hacer por los hombres que iban a traer la palabra de Dios los profetas lo que Dios está haciendo para que Dios le dé la fortaleza a nuestro padre espiritual al apóstol Maldonado a la profeta Ana nuestra madre espiritual eh estábamos orando por todo eso había una expectativa se ha creado una expectativa se ha creado algo bonito estamos creyendo que que estábamos teniendo una seguridad una certeza de que Dios iba a ser algo grande pero tampoco estábamos eh no estábamos ahí no estábamos en el momento pero una vez llegamos eh algo pasó una vez entramos a la arena eh se sentían moverse eh parecía como que la arena temblaba de la presencia de Dios eh la gente empezó a llegar y se el jueves eh no por el por un día de trabajo pero no había la cantidad de personas pero ya el bien estaba más lleno el sábado todo poderoso y fue una cosa excelente una cosa espectacular yo le doy gracias a Dios la palabra que trajo dad del Espíritu Santo el poder como un moverno del Espíritu Santo eh la última palabra con el cierre eh el remanente que Dios está esperando para este día yo espero que tú seas parte de ese remanente que Dios está levantando yo espero que tú seas el remanente que eh eh Dios está listo para hacer la voluntad de Dios yo espero que tú seas esa persona que Dios va a usar en este tiempo y para esta generación eh sabemos de que esta es la generación que va a ver eh el derramar de la gloria de Dios y sobre todo creemos que somos la generación que va a ver la segunda venida de Cristo eh y creemos cosas poderosas eh las revelaciones que trajo Ridley McLean la palabra profética que que Cindy Jacobs trajo para Puerto Rico, Puerto Rico, puertorriqueño que me estás viendo ahora mismo que estás conectado eh prepárate porque algo grande viene para nuestra tierra algo grande viene para Puerto Rico algo grande viene eh yo sé que Puerto Rico ahora mismo está viviendo dolores de parto eh por pero igual siempre que eh no importa que duro sea el dolor eh que crucial sea el dolor que eh doloroso sea el momento de del parto eh una vez viene a la vida eh ese niño, esa niña viene a la vida eh trae alegría, trae gozo y se olvida todo el mundo dolor pronto Puerto Rico te olvidará de este momento que estás pasando le hablo todo la iglesia de Puerto Rico, la iglesia que no ha dejado de orar, la iglesia que está creyendo que que todo obra para bien para los que aman a Dios, mi familia que está en Puerto Rico, te bendigo y sé que algo grande viene para ustedes, estamos creyendo, estamos contentos, eh el año que viene no te puede perder un evento como el CAP, también te motivo a que dos veces al año tenemos la conferencia del Ministerio Quinto Press, no te lo puedes perder, son lugares donde eh nos reunimos para ser empoderados por la palabra de Dios, eh ahora también te quiero invitar aquí en Orlando, tenemos el cuatro de noviembre una conferencia para mujeres donde va a estar la profeta Kathy Leschner, va a estar la profeta Saraí Acosta, va a estar la la pastora Alex Vega, mi esposa, la mujer de Dios, una mujer eh temerosa del amor de Dios, una mujer que tiene un testimonio poderoso, eh algo grande viene para ustedes, pero sobre todo te quería dar las gracias por hacer el esfuerzo de llegar a la CAP, de verdad que nosotros sabemos el precio que hay que pagar para estar en ese lugar tres días, dejar de trabajar o coger tus vacaciones, eh viajar, pagar hotel, los gastos de comida, eh la eh que hacer con los niños, entendemos tus sacrificios, pero la palabra dice en el libro de Juan que todo aquel que que deja algo, eh deja padre, madre, hijo, hija, hermano, hermano, para la voluntad del señor, eh yo se lo garante, lo le dará un galardón mucho más grande en esta vida y en la vida venidera, sobre el tiempo que dedicaste para llegar a CAP, el el sacrificio que hiciste, el dinero que invertiste en CAP, tómalo como la semilla más grande, eh yo estoy contento, nosotros pudimos sembrar una buena semilla en CAP este año para y lo sembramos para toda la iglesia, eh yo le yo yo este hablé con la iglesia y sembramos una semilla para la iglesia, de parte de la iglesia, para que toda la iglesia de re Jesús Orlando recoja la cosecha de lo que Dios está haciendo, recoja la cosecha de lo que Dios quiera hacer, hay algo grande que viene y prepárate porque algo hermoso viene, son tú que me estás viendo en este momento, yo lo que quiero es bendecir tu vida, yo profetizo la gracia, el favor del cielo, la bendición del padre celestial, los cielos se van a abrir para ustedes, algo grande viene, estamos ya a punto de terminar y cerrar este año, eh calendario eh nuestro calendario eh eh de goreano, este estamos ya a punto de cerrar hasta el treinta y uno de diciembre, vamos a estar en este año, aunque ya estamos celebrando en año nuevo, calendario hebreo, so anyway, todo depende como tú lo veas, pero ya estamos adelantados, lo que creemos en la mano de Dios, lo que creemos, lo que significa el pueblo de Dios, lo que creemos y sabemos lo que significa este nuevo año para el pueblo de Dios, ya hemos entrado en algo grande, en algo poderoso, en algo grandioso, en algo maravilloso, en algo este completo para la iglesia y el pueblo de Dios, te bendigo, hasta la próxima, no te olvides, si tienes, tienes un lugar bueno aquí en el centro de la Florida, donde el poder de Dios, donde se predica el evangelio de vida, se demuestran sanidad, desprodigio, maravilla, la demostración del poder de Dios, el re Jesús Orlando te espera, si no tienes iglesia donde congregarte, estamos para servirte, te queremos invitar y estamos en el 5235 de la Hofner Avenue, aquí en Orlando, te bendecimos, declaro la paz, el amor y la gracia del cielo sobre tu vida, te bendecimos, hasta la próxima.